Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René y sejam bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video medio que en portugués, va a ser una mistura de portugués y español, porque estoy aquí con mi abuela. Bienvenida, abuela. Solo saludar. Puedes saludar en español. Buenos días, buenas tardes. Bien, vamos a hacer una mistura de español con portugués, porque voy a intentar enseñar un poco de portugués para ella. O bueno, más bien, voy a probar el portugués de ella. Ella ya ha escuchado muchas cosas mientras que estamos viviendo aquí. Entonces, ella va a intentar traducir algunas frases de español para portugués y de portugués para español, ¿no? La primera cosa que quiero dejar claro es que mi portugués también no es el mejor, no soy brasileña. Entonces, yo solo tengo un nivel un poco más alto que mi abuela y aquí en casa. Entonces, es por eso que voy a conducir la cosa, ¿no? Pero si tengo algún error, no me hago responsable. Y bueno, para comenzar, yo tengo esta folía aquí. Vamos comenzar con la parte en portugués. Yo voy a decir frases para ella y ella va a intentar decir lo que significa eso en español. Abuela, primero te voy a decir frases en portugués y tú me dices a mí lo que significa eso en español. La primera frase va a ser... ¿El café de la mañana está muy gustoso? El café de la mañana está muy gustoso. No, pero en español es español. El café de la mañana está muy sabroso. Pero café de la mañana nosotros no decimos. Está casi, casi, pero café de la mañana es español. El café está muy sabroso. No, nosotros como decimos café de la mañana. ¿Qué es café de la mañana? ¿El café? No, es el desayuno. El desayuno está muy sabroso. Ah, me voy a mentir. ¿Tú te has grabado ahora? Sí. Segunda frase. ¿Podrían me decir su sobrenome, por favor? Ani. No. Mi nombre es Ani. No. Tienes que decir la frase tal cual yo la estoy diciendo, pero en español. ¿Podrían me decir su sobrenome, por favor? ¿Cómo tú traduces esa frase, lo que yo estoy diciendo? ¿Podrían decirme tu nombre, por favor? Casi, no. Sobrenome es apellido. Nomi es el nombre. Nomi. Pero está bien, está bien. ¿Cade mi acaneta? ¿Cade mi acaneta? ¿Cade mi acaneta? ¿Se perdió mi lapicera? ¿Cade mi acaneta? ¿Cade mi acaneta? Ok Mis brazos están doendo ¿Me escuchaste? ¿Puedes repetir? Mis brazos están doendo Mis brazos están doendo Mis pies están doendo No Esas tú te las sabes, abuela Esas tú las has escuchado, yoelios ¿Qué significa yoelios? A mí se me olvida todo, mi amor Serían mis rodillas Las rodillas me están doliendo Ah, ahora es tu rodilla Español Ya, yo te lo dije, ¿para qué me vas a decir? Onten, yo jantei un sándwich de presunto y queijo Onde, yo comí un sándwich de presunto y queijo No ¿No? ¿No es así como algo? Escucha de nuevo Onde, yo comí un sándwich de presunto y queijo No, dijiste lo mismo No, dijiste lo mismo Onten es ayer, ayer Ayer yo comí un sándwich de 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 pollo y queso Presunto y jamón Ay, mira Pollo y frango Alface Alface es muy usada para hacer salada La lechuga es muy fácil para hacer ensalada Es muy usada para hacer salada La lechuga es muy usada para hacer ensalada Eso La primera La primera es el contesto No, o sea, las demás también las has contestado Pero con detalles así El cinema No es cinema sin pipoca Ah El... El cine No es cine si no hay Cotusa Eso Y Tengo más una aquí Yo apaguei la mensaje Yo apaguei la mensaje Yo apaguei Apaguei sería que en español Cancelé Elimine Pero está bien Está bien Yo eliminei el mensaje Caí, caí Ok, creo que con las frases de portugués Ya acabamos No tengo más en la fórmula por el momento Entonces ahora vamos con las de español Ella va a tener que traducir de español para portugués Vamos ver Estas aquí están más fáciles Por causa de decir que ella va a tener que pensar en portugués Están más fáciles, está bien? Abuela Primera frase en español ¿Dónde vive? Ahorita vivo aquí en Brasil Porto de gallina No Traduce la frase No la respondas la pregunta Tienes que decir ¿Cómo se dice dónde vive en portugués? ¿Dónde vive? ¿Cómo tú preguntas a una persona en portugués ¿Dónde vive? ¿Dónde? ¿Dónde mora? ¿A dónde vos se mora? Está bien, está más o menos ahí ¿A dónde vos se mora? ¿A dónde vos se mora? Esta aquí es conocida Aquí en la casa usamos mucho esta Vamos a ver Me gusta mucho la torta de maíz Me gusta mucho la torta de maíz Me gusta mucho la torta de maíz ¿Cómo se dice eso en portugués? Me gusta mucho la torta de maíz Me gusta mucho mucho la torta de maíz Me gusta 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 mucho la torta de maíz que habla solamente portugués, ¿te gusta comer dulce? ¿Vocé gusta de manjar dulce? ¿De qué? ¿De manjar? ¿Qué es eso de manjar? ¿Qué es eso? ¿De comer? ¿Sabes si está bien en español y en portugués? No existe ninguno. ¿Y cómo te dice? ¿Cómo es? Mi papá se está bien. De nuevo, inténtalo de nuevo. ¿Te gusta comer dulce? ¿Te gusta comer dulce? ¿No te rías tú? Que nos distrae, me distrae la muchacha. Yo, no. ¿Vocé gusta de comer dulce? ¿Vocé gusta de comer dulce? ¿Vocé gusta de comer dulce? ¿Dulce? ¿Dulce se va a comer? ¿Dulce? No. ¿Dulce en portugués es dulce? ¿Dulce? ¿Vocé gusta de comer dulce? ¿Vocé gusta de comer dulce? Sí. ¿El vaso es chiquito? ¿El vaso es chiquito? ¿El coco? ¿El coco es chiquito? ¿Chiquito o no? ¿El pequeño? ¿El pequeño? ¿El coco es pequeño? ¿El coco es pequeño? Repite conmigo. ¿Esto es fácil? ¿Esto es muy fácil? Vamos a ver. Yo soy venezolana. Como tú le dices a un brasileño. Yo soy venezolana. Yo soy venezolana. Eso. Yo soy venezolana. Yo soy venezolana. Yo creo que vamos terminar aquí. Vamos acabar con eso. ¿Vocé gustó de estar en mi canal? Sí, lo que pasa es que yo no falo mucho portugués. Ella está enseñando ahora para yo poder hablar. Bueno, a gente va acabar aquí. Yo espero que ustedes tengan gustado. A gente estaba solo intentando experimentar con eso de portugués. No se olviden de comentar abajo y de se inscrever en mi canal. Y bueno, si les gustó, yo puedo hacer más en la frente con mi padre o mi mamá. Que ellos saben un poco más. Ahí va a ser un poco más difícil también. Y bueno, nada. Eso es eso. Muchas gracias por estar en mi canal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao. Opa, tomado.